¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 7 de marzo como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un placer que usted prefiera informarse con nosotros. Aprovechamos como siempre este momento para saludar también a nuestra comunidad digital, a quienes se informan con Noticiero Hechos desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma YouTube. Comenzamos. Estableciendo un enlace con el periodista Aldair Tadeo que nos tiene detalles de la protesta que desde hace cinco días mantienen sindicalistas de la alcaldía de Soya Pango. Te escuchamos, Aldair, feliz tarde. Así es, buenas tardes, Célida, buenas tardes, El Salvador. Informarles que me encuentro justo en el Ministerio de Trabajo y es que acá se ha instalado una mesa de trabajo por parte de las autoridades de la Municipalidad de Soya Pango y los empleados y el grupo de sindicalistas que durante estos días atrás han estado presentando diferentes exigencias a la administración actual de ese municipio. referente a una presunta privatización de servicios municipales y también el tema de salarios. Precisamente vamos a ver en la siguiente nota que ha sucedido en las en estas horas de ese día lunes. De hecho, hoy se tenía previsto el cierre de calles en el municipio de Soya Pango por parte de este grupo. Sin embargo, esta medida no fue tomada, pero sí estuvieron presentes frente a la municipalidad para poder exigir esa mesa de diálogo. ¿Qué piensa la ciudadanía en Soya Pango sobre esto y también parte del comercio? Bueno, veamos en la siguiente nota. Así continúan las protestas frente a la alcaldía de Soya Pango por quinto día consecutivo, en el que trabajadores y miembros de grupos sindicales aseguran que la actual administración busca privatizar algunos servicios municipales, como la recolección de desechos sólidos, además de no estar de acuerdo con sus actuales salarios. Esperamos nosotros las organizaciones sindicales poder darle una salida a esta problemática, que no la hemos generado los trabajadores, sino que la ha generado la señora alcaldesa Nancy Montano, queriendo implementar medidas privatizadoras de los servicios municipales. Porque aquí han habido aumentos selectivos a personal cercano a la administración, con altos salarios, salarios que no tienen los trabajadores que tienen 15, 20 años de laborar en la municipalidad. Dentro de las medidas que en días anteriores habían implementado se encuentra el cierre de calles. Sin embargo, en esta ocasión no realizaron dicha acción, pues aseguran no buscan perjudicar a la ciudadanía, pero de no ser escuchados, no descartan volver a hacerlo, incluyendo el bloqueo en el bulevar del ejército. El día de ayer a las 3 de la mañana nosotros liberamos la calle Roosevelt a partir de una petición de nuestra población, a la cual nos debemos. La liberamos y tuvimos una reunión con el señor ministro Rolando Castro, donde él se comprometió a gestionar una reunión y que se aperturara la mesa laboral. Vamos a hacer las actividades que haya que hacer. Puede haber cierres de calles, cierres de centros comerciales. Si no tenemos respuestas favorables, vamos a hacer todo lo que haya que hacer. ¿Pero qué opinan los soyapanecos de esta situación? Se ha tenido que caminar y a veces pues se tarda el bus para llegar hasta allá por el bulevar. La alcaldesa está, como dijera, bien, que no quiere dar una resolución para los trabajadores, mejor. Hay que ser conscientes, todos tenemos necesidad, me entiendo. Lo único es que no ha habido transporte, porque han sido muchas trabajadoras, pero ya hoy, miren cómo está ahorita. Y así nos ha afectado. Gente que venimos de aquí, yo, gracias a Dios, aquí cerca, vivo yo. Había una gente de trabajadores. Tuve que caminar desde San Martín para llegar acá. ¿Esto fue desde el día jueves? Sí, claro. Por ahora, los empleados de este sector de la comuna se encuentran a la espera de una pronta solución, que podría darse en el Ministerio de Trabajo, pues aseguran que el ministro de esa institución ha sido intermediario para llegar a un acuerdo con las partes involucradas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Así las cosas, Célida, amigos televidentes, durante estas horas de este día lunes en el municipio de Soyapango. Recordemos, compañera, que estas medidas por parte del grupo de sindicalistas se tomaron desde el día jueves, viernes, el fin de semana. Y para este día, como les mencionaba al inicio de esta emisión, pues se tenía previsto el cierre de calles, incluyendo el Boulevard El Ejército. Sin embargo, esta medida, como les mencionaba, no fue tomada. Y fue el secretario del grupo de sindicatos de Citra Soya quien nos informara que durante el fin de semana estuvieron reunidos, precisamente con el ministro de Trabajo, quien ha servido como intermediario para poder entablar esta mesa precisamente entre la una de la tarde a dos de la tarde para llegar a una solución entre las partes involucradas y así no dar mayor auge a esta problemática que también ha afectado a la ciudadanía en el municipio de Soyapango, compañera. Y en las plataformas digitales también estaremos actualizando. Muchas gracias por el reporte. Feliz tarde para ti. Y bueno, también queremos comentarle que otra protesta se registró sobre la Avenida Bernal, donde sindicatos de trabajadores de la seguridad privada se manifestaron para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Una de las principales demandas es que se les brinden jornadas de ocho horas diarias. Diarias además pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa agilizar la aprobación de la ley que regule los servicios de seguridad privada. El paso en la zona se mantuvo bloqueado por varios minutos. Mientras los guardias de seguridad en las calles muriéndose de hambre, mientras los grandes empresarios siguen vulnerando los derechos con jornadas de trabajo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, y la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Trabajo no ha querido resolver el problema en cuanto a las empresas de seguridad privada. Es por eso que hacemos un llamado a la Comisión de Trabajo a sentarse con los verdaderos actores y con los verdaderos elementos que representamos a los guardias de seguridad aquí en el país. Más de 380 empresas de seguridad, más de 40 mil trabajadores. Y en más temas, decenas de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y pidieron a los diferentes poderes del Estado hacer respetar sus derechos. De esta manera, organizaciones feministas realizaron una marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, donde le demandaron diferentes temas de interés nacional, uno de ellos, los desaparecidos, que de acuerdo con las cifras que ellas manejan, la mayoría son mujeres. Porque hasta el día de ahora no conocemos realmente un registro público de todas las denuncias de mujeres desaparecidas. Sin embargo, nos pasamos en datos de la Fiscalía y de la organización de Hormuzza, que han reportado 1.192 casos hasta septiembre del año pasado en delitos de desaparecidas y privación de libertad. Durante esta actividad, también pidieron a la Asamblea Legislativa no derogar la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, ya que las dejaría desamparadas. Que la Asamblea Legislativa deje de legislar en contra de los cuerpos de las mujeres y las niñas salvadoreñas. No estamos pidiendo que se derogan, ni mucho menos que se reformen la ley. Lo que sí pedimos es que aumenten el presupuesto en políticas públicas para niñas y mujeres, no como ese presupuesto, que es el más bajo de los últimos tres años en políticas públicas para mujeres y niñas. Dejen de querer reformar o de derogar la ley. En la marcha participaron decenas de mujeres que, además de lo anterior, exigen al gobierno mayor seguridad. Exigiendo justicia y seguridad para las mujeres en este país, porque somos asesinadas, violentadas y las instituciones de gobierno no hacen nada, no se pronuncian y no nos cuidan. Así que exigimos juntas, justicia para todas las mujeres, para todas las desaparecidas. Asimismo, solicitan legislar en temas como el aborto de forma legal, una ley de identidad para personas transexuales y protección para la comunidad LGBT. Javier Benavides, Noticiero Hechos. Pero hay otras mujeres en el país que reconocen que hay avances importantes en cuanto a temas como la empleabilidad, salarios y otras oportunidades que han permitido el desarrollo de este sector en la sociedad. Por el momento siento que está más equilibrado el rubro en el que la mujer puede desempeñarse y desenvolverse. Siento que hay un poco más de equidad. El Estado hasta ahorita, pues quizás no ha habido otro que trabaje tanto para la mujer como el de ahora. Realmente, como salvadoreños, creo que nos sentimos bien complacidos. Las oportunidades laborales y la equidad en los puestos de trabajo son los principales cambios que destacan la mayoría de mujeres en el país. Se ha cambiado el estereotipo de que solo el hombre puede sobresalir y que solo el hombre puede hacer buen trabajo, buen desempeño en el área laboral, sino que también la mujer, porque hay mujeres que son mecánicos, hay mujeres que pueden desempeñar roles que también el hombre desempeña. Siento que hay un poco más de equilibrio en ese sentido. Pero hay otras que piensan que en el tema de la equidad de género aún falta mucho por hacer. Aseguran que los salarios deben ser igualitarios según el puesto laboral. No hay iguales, pues si eso es así. Si yo llegué a un nivel muy alto es porque yo quiero ganar lo que también gana un hombre, o mucho más si lo puedo hacer, ¿verdad? Tenemos un derecho, la verdad, sobresalir ante los hombres y no es porque uno es uno y el otro es más, ¿verdad? Sino que porque somos igualdad en todo el país y en el mundo entero, la verdad. Lo mejor puesto siempre va para un hombre, tienen que igualdad. La mujer necesita mucha ayuda y mucho apoyo aquí en este país. Porque si usted ve el nivel, según el nivel que está la mujer, así gana. Si está en un nivel bajo, gana poco. Si está en un nivel alto, gana bien. Pero vamos al nivel bajo, ¿verdad? Es el que debe ser apoyado. Y aunque también reconocen que actualmente hay avances en el respeto hacia las mujeres, señalan que la prevención de la violencia contra este sector es uno de los temas que se le debe dar prioridad. Porque la mujer sí es bien frecuentemente agredida y es de estar bien pendiente porque sí es importante. Y en cuanto al acceso a la salud pública, creen que se han dado pasos importantes. Por ejemplo, con la ley Nacer con Cariño, que está dando prioridad al cuido de las madres y los bebés desde antes, durante y después del parto. Lo estábamos esperando, queríamos que sucediera, pero no pasaba. Inclusive cuando nacía un niño, cuando nacieron mis hijos, en el seguro solo les daban unas pachas, la canastía, hicieron unos cuatro pañalitos y hicieron todo. En cambio ahora las cosas han cambiado. ¿Verdad? Nacer con Cariño es algo a lo que todos tenemos derecho. Agregan que se deben crear políticas públicas que permitan el mejor desarrollo para la mujer al ser un sector mayoritario en la sociedad. Con imágenes de Ricardo Dobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Por cierto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad habló sobre los desafíos laborales a los que se enfrentan y los diferentes tipos de violencia que en algunos casos han sufrido. Las personas con discapacidad siguen luchando para superar varias barreras, entre ellas la baja incidencia en políticas públicas que les dé visibilidad en la toma de decisiones. Es un mínimo, ¿verdad?, de mujeres que están insertadas dentro de las instituciones públicas, ¿verdad?, realizando diferentes labores y con diferentes cargos. Para el colectivo de personas con discapacidad pues ha sido todo un reto vencer esas barreras. Tenemos la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde obliga a las instituciones del Estado, a la sociedad en general, a que se creen condiciones para la participación y la inclusión de las personas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad lamentan que no se ponga como prioridad su preparación profesional, por lo que aseguran que se enfrentan a una doble discriminación. Otra de las cosas que también se tiene es que primero ven nuestra discapacidad antes que nuestra capacidad. Yo creo que esas son de las cosas que también le pedimos hoy por hoy a la sociedad, a las instituciones de gobierno, a las empresas privadas, que nos den la oportunidad y que se den la oportunidad de ver nuestras capacidades. Siempre se fijan más en la silla de ruedas, que si yo voy a poder desplazarme hacia un lugar, que si el edificio no cuenta con un ascensor. Entonces, son pocas las preguntas que van referidas a mis conocimientos, a mis capacidades, a mis habilidades. Por otra parte, también condenan la violencia contra la mujer en el país. Sostienen que varias personas con discapacidad han sido víctimas de varios delitos, ya que muchas veces se encuentran vulnerables. Por ejemplo, los abusos sexuales, sobre todo en mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, que son niñas, adolescentes, mujeres, que se vuelven mayormente vulnerables a partir de esta condición. Más preocupante es la invisibilización de todas esas agresiones, de todas esas situaciones que viven las mujeres con discapacidad, porque lamentablemente en las estadísticas de instituciones que están encargadas de atender este tipo de casos, invisibilizan la condición de discapacidad y probablemente eso los hace mayormente vulnerables a las mujeres con discapacidad. Hasta la fecha, no cuentan con una cifra oficial de las personas con discapacidad, por lo que esperan que al ejecutarse el nuevo censo puedan detallar las estadísticas para este grupo de la población. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Walter Giovanni González fue capturado en el departamento de Chalatenango por expresiones de violencia contra la mujer. Según las autoridades, el sujeto agredió a su compañera de vida estando bajo los efectos de bebidas embriagantes. Los vecinos, al percatarse de los hechos, alertaron a las autoridades quienes arrestaron al agresor, quien ahora deberá enfrentar la justicia. Y más información, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra de Berta María de León por el delito de maltrato infantil en modalidad continuada y privación de libertad agravada, por lo que está solicitando medidas sustitutivas de la detención provisional, que el caso pase a la fase de instrucción y que se decrete reserva total. El primer delito está previsto y sancionado en el artículo 204 y el segundo en el artículo 148, ambos del Código Penal. Las víctimas, pues, en virtud de que se ha solicitado la reserva por tratarse de adolescentes, niños y adolescentes en este caso, no puedo brindar mayores detalles, únicamente manifestar que los hechos tuvieron lugar acá en Antiguo Cucatlán y es por eso que se está presentando el requerimiento en esta mañana. Sabemos que la procesada, pues, se encuentra en libertad y se, a partir del requerimiento, pues, se solicitará, ¿verdad?, la intimación de la procesada y posteriormente tendremos el señalamiento de la audiencia inicial. Los hechos tienen lugar a partir del día 24 de agosto del año recién pasado. Y esta mañana se presentó el requerimiento fiscal en contra de los diputados José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano por el delito de cohecho impropio. Anteriormente se había realizado el antejuicio por parte de la Asamblea Legislativa donde los diputados fueron desaforados. Nosotros los hemos requerido por el delito de cohecho impropio previsto y sancionado en el artículo 330 del Código Penal. Estamos pidiendo instrucción formal con detención provisional a la espera, obviamente, que la Cámara, los magistrados, evalúen la documentación que nosotros vamos a presentar, nuestros argumentos y que ellos decidan si es viable o no la medida cautelar. Pues, es un audio que se subió a la red social de Twitter a través de la cuenta oficial de Nuevas Ideas en esta se escuchaba a un particular que es el señor Roy García conversar con dos diputados en los cuales, obviamente, hay un ofrecimiento por parte del señor Roy García de ciertas dádivas con el objetivo de contar con su colaboración y sus votos. Con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. En minutos regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hay información muy importante que compartir con ustedes y es que a partir de mañana se viene una nueva alza en los precios de los combustibles. De acuerdo al Ministerio de Economía, la gasolina superior tendrá un incremento de 22 centavos en la zona oriental y 23 centavos en las zonas central y occidental del país, mientras que el galón de la gasolina regular costará 21 centavos más a nivel nacional. El diésel reporta un alza de 25 centavos en la zona central y oriental y 26 centavos en la zona occidental. Estos precios de referencia van a tener vigencia a partir del 8 hasta el 21 de marzo para que usted lo pueda tomar en cuenta y buscar la estación de servicio donde mejor le atiendan. En otros temas, un accidente de tránsito se reportó en la carretera a San Juan Opico, en el kilómetro 37 y medio, frente a la brigada de artillería de la Fuerza Armada, en el que se vieron involucrados un carro tipo sedán y una motocicleta, dejando como saldo la muerte de Eric Zaret Díaz, de 28 años de edad. Las causas del siniestro vial fueron la excesiva velocidad, invasión de carril y el uso de bebidas embriagantes por parte del conductor del automóvil. Cruz Verde, San Juan Opico se hizo presente al lugar, pero al momento de atender la emergencia, el motociclista ya no poseía signos vitales. Nos informaron de aquí de un accidente de tránsito a la altura de aquí adelante, bueno, antes de llegar a Lomas, se nos alerta de un accidente de tránsito a eso de las 17 horas con 45 minutos. Lamentablemente encontramos una persona fallecida del sexo masculino de 28 años con el nombre de Eric Zaret Díaz. Llegamos a la escena, tomamos signos vitales y lamentablemente ya no tenía signos vitales. Y un fuerte accidente de tránsito se reportó sobre la carretera hacia la playa El Cuco en San Miguel, donde un bus que transportaba cerca de 30 miembros de una iglesia evangélica cayó a un barranco de más de 50 metros. De este hecho solo se reportaron personas lesionadas, las cuales fueron rescatadas por diferentes cuerpos de socorro y algunos voluntarios para ser trasladados a diferentes centros hospitalarios. Además, el cuerpo de bomberos hizo una inspección en el lugar para evitar un incendio por el derrame de gasolina. Y también queremos comentarle que se reportó otro accidente de tránsito en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en las cercanías del parque de Lourdes, Colón, en donde se vieron involucrados una rastra y un automóvil de tipo compacto. Durante el accidente que atendieron socorristas de Cruz Verde salvadoreña, no se reportaron víctimas, únicamente daños materiales. Y aumentos en los precios de insumos agrícolas tienen en alerta a todos los sectores agropecuarios del país. Dicen que esta situación podría causar una crisis alimentaria. Aumentos de hasta 150% en insumos agrícolas perciben los sectores agropecuarios del país, en donde algunos productos han pasado de costar de 12 a 30 dólares. El sector agrario dice estar en alerta, ya que esto podría causar una crisis alimentaria al no contar con los recursos económicos para comenzar la siembra en mayo. Si no resolvemos nada de aquí a mayo, sí va a haber mucho menos de la cantidad de productos del consumo nacional. Y eso es lo que queremos evitar. Estamos diciéndole al gobierno que si no resuelve nada como gobierno, va a haber una crisis alimentaria en el país. Se prevé que va a haber menos tierras produciendo y de hecho menos productos. Es decir, va a haber menos maíz, menos frijol, menos arroz, porque la situación actual del alza de los precios no da para que podamos. El que hacía dos manzanas va a ser una, el que hacía una va a ser media. Eso significa que va a haber menos maíz, menos arroz, menos frijol, porque no hay esa capacidad. Miembros de la mesa agropecuaria dicen que esta situación es producto de una especulación injustificada, ya que aunque la mayoría de insumos agrícolas provienen de Ucrania y Rusia, como principales productores, el aumento de precios comenzó meses antes. Hasta el momento no sabemos. O sea, lo que sabemos es que este incremento en los insumos agrícolas es especulativo. O sea, que ellos compraron en el mes de marzo del año pasado y sin una justificación aumentaron los precios. Aquí no estamos hablando del problema de Rusia y Ucrania. Aquí no hay ese problema todavía. Ese problema lo vamos a vivir el otro año, porque ya los importadores tienen su bodega llena para este año. Por su parte, el ministro de Agricultura detalló que se ha establecido una mesa de trabajo para evitar una crisis en este sector, la cual afectaría a todas las áreas del agro. Estamos hablando de por lo menos 450 mil, 425 mil productores de granos, pero eso no quiere decir que son los únicos afectados. Recordémonos que los ganaderos también son agricultores. Recordémonos que los que afectan los se miran afectados por el tema del alza. Es decir, afecta a toda la cadena, no solamente a un sector de los productores agrícolas. Que ahora en la tarde van a tener una última reunión con la mesa para al final del día o el día de mañana estar anunciando cuáles van a ser las estrategias que vamos a hacer. Los productores señalan de que se corre contra el reloj y es que solamente quedarían dos meses para poder reducir los costos de los diferentes insumos agrícolas. De lo contrario, tendrían que reducirse las cosechas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. ¿Sabía usted que los pescadores artesanales e industriales pagaban impuestos del fovial sin utilizar las carreteras? El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que esa normativa queda sin efecto y va a favorecer a cerca de 20 mil pescadores. Pescadores artesanales e industriales de El Salvador ya no pagarán el impuesto de fovial de 20 centavos de dólar por cada galón de combustible. El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció recientemente que al menos 20 mil pescadores serán beneficiados con la dispensa del impuesto, la cual afectaba a muchas personas que se dedican a ese rubro. Quitado el fovial a los pescadores a nivel nacional en El Salvador porque teníamos años de pagar el fovial y los pescadores nosotros no ocupamos las calles y siempre lo habíamos pagado, pero gracias a Dios y a Nayib Ukele los han quitado ese impuesto. De acuerdo al registro del MAC, fue en el año 2009 que por decreto ejecutivo se aprobó eliminar dicho impuesto, pero jamás se realizó en la práctica. Desde el mes de febrero ya es efectiva y se aplica ese descuento, acción que también contribuye al descuento de productos y al ahorro en los trabajadores. Realmente beneficia mucho, uno nos beneficia a nosotros directamente y también le beneficia a los comerciales porque si a nosotros nos hacen ese descuento, nosotros de alguna manera vamos a trasladarlo a nuestros comerciales. Bueno, como pescador la verdad es que si los van a beneficiar en ese aspecto, para nosotros es magnífico porque yo hace poco fui a comprar gasolina y le eché como unos 57 de combustible en efectivo y entonces, uy, yo me vi bien afectado. Para poder aplicar a ese descuento, los pescadores solo deben presentar el carnet que les acredita y al momento de comprar el combustible se hará efectivo. Hay que hacer un proceso para que uno lleve los papeles a la gasolinera para que le restaren los 20 centavos. Claro, para nosotros es bueno porque ya 20 centavos ya es bastante. Eran 20 centavos de dólar por cada galón de combustible que pagaban los pescadores artesanales e industriales pero fue a partir de este mes de febrero del año 2022 que ya no están cancelando ese impuesto. De esa forma, ellos comentan que podrán trasladarle también los descuentos a los consumidores de mariscos. Javier Benavides, Noticiero Hechos. Y tras el levantamiento de la veda a Moluscos por Marea Roja, la afluencia de turistas en el Puerto de la Libertad no se ha hecho esperar y los comerciantes dicen que como resultado el comercio en las costas comienza a mejorar. Sí, fíjense que han mejorado las ventas porque está bajando más turistas. A los invitamos que vengan y que vengan a aprovechar, que compren pescaditos frescos, que vengan sin pena, que la veda pues ya pasó. A la gente que ya se levantó la veda y que vengan a disfrutar del mar y a comprar mariscadas, a disfrutar de un cóctel y a comprar más mariscos. Sí, está viniendo. Le hacemos el llamado para que lo visiten aquí a la plaza marinera. Acá les tenemos artesanías, hay pescaditos, coquelas. Aquí lo estamos para atenderlos cuando vengan por acá. Y emprendedores del municipio de, en este caso, estamos hablando de los emprendedores del municipio de Santa Tecla que ofrecieron sus productos durante una feria que está impulsando la alcaldía con la idea de apoyar a este sector particular del país. Se trató de un espacio que reunió a más de 25 emprendedores del municipio de Santa Tecla. Todos se instalaron desde temprano con la esperanza de vender sus productos, los cuales la mayoría son elaborados a mano. Mi producto es de gema, bisutería. Estamos con lo que es collares, pulseras y otros artículos hechos a mano, como son trajecitos de niños pintados a mano. Igualmente trajes para adultos. En el puesto de Victoria Hernández, resaltaron los productos elaborados con papel reciclado, la principal materia prima que ella utiliza y vea los diseños que logra crear. Esta aquí se ve donde es papel de diario. Este se hace en las varitas y aquí se va tejiendo y se va decorando porque esta es una portabotella que le ofrecemos para su botella. También vemos otros adornos ya más llamativos, ¿verdad? Está esta muñequita, mire, que esta muñeca ella también está vendiendo, mire. Tiene canastitos, tiene cestitas allí. Todo esto es elaborado con papel. Todo esto es elaborado con papel de diario, mire. Aquí está, papel de diario. Se hace todo, todo este papel, solo lo que es la ropa, la tela. También se comercializaron productos de belleza, plantas, mandas de tela personalizadas y carteras de cuero. Tratamos la manera de ver cómo para poder salir adelante y poder vender lo que tenemos nosotros aquí. Les hago el llamado a todos los tecleños que van a ver y que aprovechen las cosas que están vendiendo aquí. Y se les dice la cantidad, pero hay precios que se les rebaja. Yo estoy ofreciendo cosas para costura, para bazares, exactamente, bastidores, mantas para bordar, los utensilios, agujas, hilos, tijeras, elástico, todo para la costura. Los emprendedores destacaron la importancia de estos espacios para generar ingresos extra y esperan la visita de los salvadoreños todos los sábados desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Cafetalón de Santa Tecla. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y con el fin de realizar un reordenamiento vial, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla retiró 12 autos en diferentes puntos de ese municipio. Los autos que se encontraban obstruyendo el libre tránsito vehicular fueron llevados a predios de la comuna y el resto de vehículos en desuso fueron retirados voluntariamente por sus mismos propietarios. Y tras una denuncia ciudadana, las autoridades policiales lograron la captura de Juan Villatoro, el presunto responsable de envenenar a los perritos en el cantón Las Isletas de San Pedro Mazahuat, Departamento de la Paz. Él será procesado por resistencia y maltrato animal. Además, informaron que el perro que aparece en el video de la denuncia fue rescatado, afortunadamente, al igual que otros ocho cachorros que fueron trasladados al Ministerio de Agricultura y Ganadería para una evaluación y posteriormente entregarlos a sus dueños. Recuerde que ahora puede recibir una pena de dos a cuatro años de prisión. Requerimiento con detención provisional es lo que ha pedido la Fiscalía General de la República para Omar Antonio Cruz, Teresón, conductor de un camión de helados que golpeó a un hombre un caso de intolerancia en la carretera hacia Quesaltepec. Como Fiscalía, pues nosotros hemos presentado el requerimiento solicitando una instrucción con detención contra el señor Teresón por el delito de lesiones, ¿verdad? El señor juez va a resolver debido a las diligencias que se han presentado el caso, ¿verdad? Pero nosotros sí estamos pidiendo detención por ver el hecho en sí de esta persona que agrede a una persona que está, pues, en ese momento indefensa porque todavía porta un bastón él que no se puede tener, tiene una parálisis en su pierna derecha y, pues, él lo agrede viéndolo en ese momento que estaba el señor hasta con su bastón. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. En el occidente del país, específicamente en el municipio de San Lorenzo, arrancó ya la cosecha de una fruta que es toda una sensación. Estamos hablando del jocote varón rojo. Y vamos a conocer más en la sección Hechos del Agro, preparada por nuestro compañero Julio Guevara. Cargadas hasta más no poder. Así encontramos decenas de manzanas de tierra cultivadas con jocote varón rojo en San Lorenzo, Aguachapán. La cosecha está en su punto. Por eso el trabajo se activó y grupos de hombres y mujeres recolectan la fruta en grandes cantidades. Mira, aquí nosotros vamos buscando el más rosado para cortarlo. Y así nos vamos yendo nosotros cortando, buscándolo en el palo, cortando el más rosado para mandarlo para el mercado. Entre los cortadores, encontramos a Don Toñito. Así lo conocen en todo el municipio y es un señor de 61 años de edad. Vean qué cosas. La mitad de su vida se ha dedicado a cortar jocote en estas propiedades. Así que es un ejemplo claro de la importancia que este cultivo tiene en la zona. En la actualidad, en San Lorenzo, más de 400 personas se dedican a esta producción, que se recolecta todos los años en un total de mil manzanas de tierra. Quienes le apuestan a este cultivo dicen que es su principal fuente de ingresos. Por eso, cuando el fruto madura, esperan lo mejor, hablando de rentabilidad. Seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Mientras Dios nos dé la vida y podamos, lo vamos a seguir haciendo porque le tenemos amor a nuestro país, a nuestra gente, no queremos que nuestra gente se muera de hambre, sino que viva una vida un poco digna. Porque la realidad de las cosas es que nosotros que tenemos los cultivos, pues deseamos que todos salgamos bien, no salir solo bien nosotros. La cosecha de este año pinta bien. Sin embargo, el cambio climático comenzó a pasar factura. Las bajas temperaturas de las últimas semanas afectaron el desarrollo total de flor. Y también agregan los productores que el alto costo de los insumos agrícolas los está afectando. La verdad es que tenemos el 50% de la producción hoy este año, la de las que ha habido años anteriores. Pero aún así, el trabajo en estas propiedades no se detiene. El jocote que aquí se produce es único. Es buscado desde cualquier punto del país. Por eso la demanda es grande y se comprende. Su sabor es dulce o ácido, claramente dependiendo su madurez. Se caracteriza también por su carnosidad y jugosidad. Aspectos que lo hacen altamente consumible y no solo en El Salvador. Lo dice con propiedad Miguel Martel, un exportador que todos los años visita este municipio porque sus clientes, residentes en Estados Unidos, se lo exigen literalmente. Este es un producto que aman nuestros hermanos allá y nosotros lo procesamos, lo congelamos, sanitizamos y lo mandamos a nuestros hermanos a Estados Unidos. Gran demanda de este jocote allá. Pues la verdad es algo que aman nuestros hermanos allá, lo añoran y esto es un símbolo de trabajo acá del salvadoreño. Y eso andamos viendo, pues mandándoles ya fotos para que decirles, estamos listos para mandarles. Por eso y mucho más, San Lorenzo en Aguachapán es considerado la capital del jocote varón rojo. Es la fruta que desde hace muchos años está dinamizando la economía de personas contadas por cientos. Y este año no será la excepción. A pesar de los problemas climáticos, se espera que la cosecha sea no la esperada, pero sí logre márgenes positivos. Imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. A disfrutar de esa fruta de temporada. Y en otros temas, el gobierno entregó 2.000 becas especializadas en el uso de instrumentos financieros a jóvenes y adultos del país. 2.000 jóvenes y adultos serán capacitados en temas orientados a las tecnologías financieras como el blockchain, criptomonedas y el uso del bitcoin. Hoy, oportunidades a ustedes, a los jóvenes, a quienes representan las comunidades más importantes de nuestro país, comunidades que el presidente ha hecho una prioridad en su visión. Hoy somos conocidos como un país, a punto pues que personas, que empresarios de República Dominicana ponen sus ojos en ese lugar para venir a invertir, para venir a regalar conocimiento. Nosotros hoy estamos aquí como capacitadores para otorgar el conocimiento de las tecnologías, las fintechs, las criptomonedas, los mercados financieros internacionales. Ustedes van a contar a través de Carlos con becas disponibles para poder aprender cómo funcionan los mercados financieros internacionales, cómo están funcionando estas nuevas tecnologías, cómo estas nuevas tecnologías están cambiando el mundo. Las becas forman parte de un convenio entre el gobierno y dos fundaciones. La idea es seguir impulsando el desarrollo tecnológico para mejorar sus economías. Sumarnos, siempre habíamos querido ser parte de esto porque sabemos que es una bendición para la juventud, sabemos que ustedes son el futuro y que apostándole al trabajo que él está haciendo, pues nosotros podemos ser parte de las cosas grandes que vienen para nuestro país. El tema trading de verdad nos va a ayudar a romper mucho la brecha digital, ya que El Salvador se convierte en eso, en el país que cerró la brecha digital de su sociedad, de sus habitantes, de sus pueblos, de sus comunidades y de sus barrios. Estas becas suman un valor de 3 millones de dólares para especializarse, por supuesto en el uso de instrumentos financieros y así afrontar las nuevas tendencias tecnológicas. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y la emisión de bonos Bitcoin en el país fue uno de los principales temas que analizaron expertos internacionales durante la puesta en marcha de un proyecto que busca ampliar la adopción de la criptomoneda. Para los expertos internacionales, la emisión de bonos Bitcoin en El Salvador a mediados de marzo será un paso importante que permitirá un mejor desarrollo económico, pues señalan que esta estrategia del gobierno se convertirá en un esquema de financiamiento a través de la criptomoneda. Es un instrumento interesante, es primera vez que está emitiendo un instrumento de esta naturaleza y entonces con esa particularidad y con esta idea de que va a tener dividendos con respecto al crecimiento del precio de Bitcoin se convierte en algo bastante particular e interesante. Tenemos que entender que el dólar es un bien que causa inflación y el Bitcoin es un bien que definitivamente es deflacionario. Entonces, si vemos la historia del Bitcoin en los años, pues todo es en aumento. Entonces, ese es el beneficio para los inversionistas que lo hagan en Bitcoin. Además, señalan que explotar ese recurso traerá la inversión a El Salvador, por tratarse de uno de los primeros en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esa sería la puerta de entrada a un nuevo esquema de financiamiento y además ya tendrían como el conocimiento previo para asesorar a otros países que de repente quisieran tomar un camino de financiamiento similar. Entonces, no solamente abre el lado de obtener el capital como tal, sino también de apoyar a que otros países de repente puedan seguir el mismo camino. Este tema lo analizaron en la puesta en marcha de la Casa Bitcoin, que brindará educación gratuita a través de talleres y capacitaciones sobre la criptomoneda. Por eso nosotros decidimos dar este regalo a El Salvador, pero para todos. Y asimismo, para los Bitcoiners que vienen acá al país, pues es un centro de co-working gratis y totalmente, en la Casa del Bitcoin pueden recibir cursos gratis. Y también no es un lugar solo para aprender, sino que también sabemos de que no lo sabemos todo y hay especialistas allá afuera y también tenemos el voluntariado de enseñar y tenemos talleres. Así que todo el mundo está bienvenido a la Casa del Bitcoin. El lugar cuenta con salones donde se recibirán los cursos a nivel básico, intermedio y avanzado sobre el Bitcoin. Hoy, con imágenes de Ricardo Tomar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Es momento de conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde de lunes. Así que nos enlazamos con el meteorólogo Jonathan Hernández hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. El pronóstico del tiempo para este lunes 7 de marzo. Podemos observar al norte del Golfo de México un frente frío, el cual va a mantenerse en ese sector por las próximas 72 horas. Y sobre la región centroamericana tenemos únicamente la influencia del flujo del este, el cual va a generar que tengamos algunas condiciones apropiadas para lluvias en horas de la tarde. En el caso del viento, durante la mañana, noche y madrugada, tenemos velocidades entre los 7 a 15 kilómetros por hora provenientes de dirección noreste. En la tarde, el ingreso de la brisa marina va a contribuir con las probabilidades de precipitaciones, sobre todo en la cordillera volcánica y la zona noroccidental del territorio, donde podríamos tener algunas lluvias débiles a ocasionalmente moderadas, principalmente, como lo mencionaba, en horas de la tarde. Un ambiente bastante cálido se va a mantener al mediodía, con máximas entre los 34 a 38 grados Celsius para la zona centro, alrededor de los 34 grados Celsius sobre el occidente del país, y entre los 34 a 39 grados Celsius en la zona oriental. Las madrugadas siguen siendo relativamente más frescas, y para mañana esperamos temperaturas mínimas entre los 20 a 22 grados Celsius para la zona centro, entre los 19 a 25 para el occidente del territorio, y entre los 20 a 25 para la zona oriental. El pronóstico de condiciones oceanográficas y marítimo-costeras indica condiciones favorables para el desarrollo de actividades como la pesca, el transporte o el turismo marítimo. Esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¡Gracias!